El día lunes no hacemos apología de la muerte, jamás la hemos hecho. Es más, en verdad yo creo que la muerte es una acción, seguro que me va a caer encima, es contra revolucionaria, contra la cosa más hermosa que es la vida, la muerte. Nosotros jamás vamos a hacer ni fiestas, ni alegrías, ni vamos a montar espectáculos sobre la muerte. Nuestros mártires los cargamos, nos guían, nos ayudan, nos inspiran. Mártires asesinados por la derecha fascista, en acciones, muchas de ellas terroristas. Esa derecha, que aquí hasta hace poco se alegraban cuando, recuerdo que la última vez pusieron una bomba en Altamira, en Altamira, iban unos motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana, a una fiesta, se fue el titular de todos los periódicos del mundo, eso fue el día de la elección de... de la constituyente, ¿verdad? De la constituyente. Se fue la portada, alegría en el mundo, por esa bomba que pusieron. Hipócritas, hipócritas. Terrorismo malo, siempre. No hay terrorismo bueno y malo. Bueno, amaneció el día lunes, domingo para lunes, con un hecho que de alguna manera estremeció a la opinión pública. Un grupo terrorista, con antecedentes muy claros de violencia, de amenazas, de hechos, de hechos, como por ejemplo, robarse un helicóptero y desde un helicóptero dispararle, incluidas granadas, al Tribunal Supremo de Justicia. Porque es que la gente quiere que se nos olviden algunas cosas. Fusiles y granadas al Tribunal Supremo de Justicia. En el Tribunal Supremo de Justicia estaban unos niños de un preescolar dispararle al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde en ese momento había una reunión, una actividad, en la azotea por el acto del Día del Periodista. Dispararon. Gracias a Dios y que yo de verdad, así le duela a la jerarquía eclesiástica, ahora, Dios es chavista, nos acompaña y está con nosotros y siempre va a estar con nosotros, porque Dios está con la gente buena. Le arda a Urosa y a Padrón y a su combo, Dios es chavista. Pero bueno, mañana me, ¿cómo se llama? Me, ¿cómo se llama? Me, me, me excomulgan. El lunes amaneció así, fue localizado un grupo terrorista, asaltaron un puesto de la Guardia Nacional, robaron una cantidad de fusiles. ¿Qué país del mundo, hipócritas del mundo que nos escuchan? ¿Qué país del mundo acepta eso? Digan, pues, alguien que diga que Colombia lo acepta, que Estados Unidos lo acepta, que España lo acepta. ¿Quién? ¿Qué país del mundo se queda con los brazos cruzados? Ah, pero la mediática mundial inmediatamente se engrincha contra Venezuela, porque son parte del mismo mecanismo de dominación, el imperialismo, el colonialismo y el imperialismo agarrados a la mano. Bueno, ocurrió ese hecho, fueron ubicados en un sitio, estas personas, porque ahora la derecha experta en convertir victimarios en víctimas, y víctimas en victimarios quieren dar su versión. Esa misma derecha que transformó o no intentó transformar a un asesino como Leopoldo López en una víctima. O sea, los 103 muertos de la llamada a la salida son culpables de que Leopoldo López estuviera preso, cuando fue Leopoldo López el que llamó al exterminio entre venezolanos. La derecha se encargó y se fueron por el mundo a decir, pobrecito, el nieto octavo, no sé qué cosa, sobrino noveno, decimoprimero de Simón Bolívar, Leopoldo López, es víctima de 103 personas que murieron. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Entonces ahí ocurrió un hecho, yo me he encargado de, primero, ese día de decir algunas cosas, porque inmediatamente la mediática se instaló que pobrecitos a unos ángeles los habían encerrado en una iglesia, y desde afuera estaban atacando a los feligreses que estaban en esa iglesia, unos angelitos. La derecha con sus palangristas, pagado por el imperialismo, pagado, pagado. Se encargaron de tratar de tergiversar lo que estaba ocurriendo allí. Y les voy a decir, que puedo decirlo ahora con un poco más de información, esa operación comenzó a las cuatro de la mañana, a las cuarto para las cuatro, más o menos un poquito antes de las cuatro de la mañana, comenzó esa operación. Iban 22 compañeros de la FAE, de FAE se llama, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Fueron, 22 fueron, llegaron al sitio. Fueron recibidos a plomo limpio a esa hora, a plomo limpio, por los terroristas que estaban adentro. Para que quede claro, ellos llegaron, los perros comenzaron a ladrar, y esta gente, que estaban en actitud muy rara adentro, salieron y comenzaron a disparar. comenzó un proceso de negociación para que se entregaran, para que se entregaran. Es verdad, comenzó un proceso de negociación. Se les dijo que el presidente Nicolás Maduro había dado órdenes de resguardarle la vida. Eso está, ¿cómo se llama? señalado por ahí, inclusive grabado. En ese laxo, de 4 de la mañana, a 11 y 20, más o menos, nunca dejaron de disparar ellos contra la gente nuestra. Nunca con la gente del FAE. Luego llegó el refuerzo de la Dijecín, llegó el refuerzo de los comandos del mar, llegó el refuerzo de la Guardia Nacional, pero fueron 22 que fueron, nada más. Y fueron recibidos a plomo limpio. La zona, como estaba, no le permitía a esta gente salir de ahí, porque ellos hubiesen querido salir, pero no les permitía la zona. Pero también exponía a los compañeros del FAE. Fueron a hablar con ellos en varias ocasiones. Decían una cosa los compañeros que iban a negociar y por, no somos esto, por las redes sociales decían otra cosa. Les decían, ya nos vamos a entregar y por las redes decían, nos están masacrando. Y tú escuchabas que estaban disparando ahí mismo. Eran ellos mismos que estaban disparando. A nuestra gente, a la gente del FAE. Esa gente. Luego, para que ustedes vean, dijeron que participaron los colectivos. Porque estaba un compañero, Jaiquer Vázquez, allí, fallecido. Bueno, yo les voy a decir, a Jaiquer Vázquez lo mandan a buscar ellos para que los ayuden en la negociación. Jaiquer Vázquez es un funcionario de inteligencia de la policía. Y ellos lo mandan a buscar porque el señor Díaz Pimentel es de 23 de enero. y conoce a Jaiquer. Y lo manda a buscar. Y Jaiquer fue a hablar dos veces con ellos para que se entregara. Le pidieron cigarro a Jaiquer y Jaiquer le llevó cigarro. Y le dijeron, dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Esto es verídico lo que les estoy diciendo, compañero. De verdad. He hablado con los compañeros que estuvieron ahí. Ahí. Dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Y iban en dos vehículos hasta el sitio, iban entrando en dos vehículos. Sorpresa. Cuando Jaiquer se bajó del carro, su mismo amigo, Díaz Pimentel, lo asesinó apenas se bajó del carro. Tiró en el pecho. Y le lanzaron granada a los dos vehículos donde iba la gente que iba a detenerlos. Nunca manifestaron voluntad verdadera de rendirse. Cada vez que tenían chance, disparaban a la gente. Ah, después dijeron, Jaiquer, los colectivos, hipócritas. Ahora, yo les voy a decir algo. Los colectivos de Venezuela están preparados para defender la revolución bolivariana. Tengan la seguridad que es así. Tengan la seguridad que es así. Escuálidos. Nosotros no nos caemos a chantaje de ningún tipo. Ahí mismo me culparon a mí. Dios dado, era el que dirigía las operaciones. Yo no dirigí ninguna operación. Pero les voy a decir, si tengo que defender a esos policías, los voy a defender donde tenga que defenderlos. A todos los compañeros que estuvieron allí porque eran unos terroristas los que estaban metidos en ese sitio. Señor, que usted no se ha dado cuenta porque probablemente su hijo no estudiaba en el preescolar del Tribunal Supremo de Justicia. Pero imaginen que hubieran matado a un niño de eso. Ahí están grabadas. las expresiones de los niños de terror cuando explotaron las granadas. Esa gente eran terroristas y actuaron como terroristas y amenazaron que iban a volar y que a partir del 18 se acababa todo. No vale. Se actuó como actuaría cualquier gobierno del mundo. cualquier gobierno del mundo y peor hubieran actuado los gobiernos del mundo. Peor que eso hubiesen actuado muchos gobiernos del mundo. Ellos jamás y nunca es más, ¿saben cuántas granadas les lanzaron? A los compañeros 40 granadas al menos. Les lanzaron desde adentro de la casa a los compañeros. 40. El SEBIN luego desactivó por lo menos 8 que nos explotaron. Yo ahora les voy a dibujar más o menos cómo era la zona. Llegó un momento que ellos entraron cuando ellos estuvieron cerca para que ustedes vean. Están asesinos, ¿vale? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando ellos estuvieron cerca porque se llegaba muy cerca por el terreno. Por el terreno. pero ellos no tenían visual los compañeros del FAE. Cerca, les estoy hablando que la casa está aquí y ellos estaban aquí abajo. Y de arriba les lanzaban la granada y la granada rodaba. Y ahí hirieron a dos compañeros y los remataron. Ellos los remataron a los policías que murieron. Esa es la verdad. Eran unos terroristas jamás y nunca. Ahora, ahí intervinieron muchas cosas. Una fue porque este señor no se rinde como en verdad decía. Recuerden que él en una parte dice que allá había civiles, que había personas. Mintió como mintió muchas cosas. ¿Por qué? Miren, compadre. ¿Quién delató a este terrorista? No, es que lo delató. Eso fue obra y gracia al Espíritu Santo. Un trabajo de inteligencia que se hizo y se llegó y tocó a unas personas y yo lo debo decir oficiales de la Fuerza Armada. Eso tiene vínculo con el asalto al cuartel en Valencia. En Valencia. Eso tiene vínculo con eso. Tiene vínculo con los tenientes desertores, de francotiradores que andan en Perú. Sabemos que andan en Perú. Vínculos y contactaron unos oficiales. Le iban a poner, yo sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo. Le iban a poner una bomba a la Embajada de Cuba. Era la Embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Es más, le voy a decir, le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Leónza por el simbolismo. Iba a amanecer, fíjense cómo, cómo, cómo estaba planificado. Iba a amanecer la estatua de María Leónza en el suelo y eso iba a simbolizar la caída del régimen. Así lo tenían y se han capturado y se van a capturar los financistas. Están todas las cuentas de banco, aquí nadie está diciendo que está perseguido, es el terrorismo. Terrorismo. Todos los teléfonos están allí, están hablando y hablaron previamente. Es un trabajo de inteligencia bien hecho, bien hecho. En otros países no les hubiera importado nada y matan a los que estaban adentro y lo ponían como daños colaterales. Cuando él decía tenemos aquí, fíjense lo que es ser un terrorista, tenemos aquí familias, civiles, ¿y por qué no los entregaste? Si era así, ¿por qué? Primero que no tenían nadie, estaban mintiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué si era así no los entregó? Siendo así no los hubiera entregado porque su fin era otro. Ahora, ahí interviene mucho la presión de la misma oposición porque ese señor estaba mandando mensajes de texto en su momento y él veía el impacto, ¿mensajes de texto no como se llama eso? Fotos y cosas y grabaciones, pero él veía las reacciones, ¿qué decían la mayoría de las reacciones? que eso era un show. Busquen para que vean que hay un tweet o un mensaje de él donde dice no somos parte de ningún show, no somos infiltrados. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba recibiendo en ese momento y la misma presión de la derecha obliga, lo obliga a hacer esta cosa de no entregarse. Yo les voy a decir algo, mucho más valiente era entregarse. Era muy fácil caerse a plomo ahí porque después que la gente fallece está muerta, pero entregarse era más complicado. Pero no lo hubieran dejado en paz nunca la gente de la derecha. Los mismos hipócritas que tenían todas sus esperanzas puestas allí, dueños de medios, ¿verdad Miguel Enrique? ¿verdad Ravel? Que tenían tus esperanzas puestas ahí y se te cayeron. Se les cayeron a los mayameros, se les cayeron sus esperanzas porque dijeron estos sí son los que van y nunca lo condenaron. Hoy salen a decir una masacre, hipócritas, hipócritas. Yo los quiero ver el 15 de enero el año que viene, nadie se va a acordar, nadie se va a acordar de ellos. Se acordará a su familia, que lo lamentamos mucho. No, que no le dieron, después comienzan a comparar con el 4 de febrero, carajo. Que a ustedes le dieron el derecho de la defensa, sí. Mi carro, mi carro tuvo 16 impactos de bala. Me dieron el derecho de la defensa porque me hice el muerto. Esa es la verdad. Yo me corría, me tiré en mi carro y me hice el muerto. A Yulia le dieron el derecho de la defensa. Le metieron un tiro de, ¿cómo se llama, de .50 en el avión donde él iba? Derecho de la defensa. El 27 de noviembre. La atravesó una pierna. No vale. Nosotros éramos unos muchachos y asumimos nuestra responsabilidad. Y la asumimos. Y él decidió y escogió su camino. Ahora, ¿qué hacen los compañeros que están abajo recibiendo plomo? ¿Qué hacen? ¿Cuántos armamentos le encontraron si lanzaron 40 granadas y todavía vimos lo que está dentro? Una cantidad de granadas tenían ellos allí. fusiles acá. 19 fusiles, 17 ahí más 2 en otro sitio con el cual dispararon. Son lecciones de la vida. Ahorita que esos supuestos dirigentes de la derecha no sean hipócritas a ustedes, nadie les cree. Ni su misma gente cuando ustedes salen que vamos a hacer una investigación. ¿Quién les cree a ustedes? Ustedes lo que querían era aprovecharse de un momento y ahorita se están aprovechando de la situación. Ahora, ningún país del mundo acepta eso. Por eso condenamos al terrorismo. Donde sea. Aquí sospechan en algunos países de alguien y ¿qué le hacen? ¿Qué les hacen? Los destrozan, los meten presos, los matan, a veces solo por ser negro. Y uno dice, no, porque ellos no, utilizaron no sé qué cosa para tomar el sitio. yo les voy a decir, ustedes no eran los que se alegraban cuando explotaron esas bombas en Plaza Altamiro o los guardias allá en cerca de la base de la Carlota. Cuando lanzaban morteros, hacían fiesta y en la patilla esos eran los titulares y tú veías, se está acabando, ya va a secar el régimen o en el nacional. No, no sean hipócritas. En verdad, no hacemos fiesta de la muerte, jamás lo vamos a hacer. Ojalá él hubiera tenido el valor de entregarse. Hay que tener valor para entregarse. Mucho valor para decir, asumo mi responsabilidad. Aquí estoy yo, pues, asumo mi responsabilidad. Eso no es tan sencillo. ¿Que la derecha va a seguir chillando? Que sigan chillando. Ahí sale. Y no se da cuenta cómo es el montaje. Álvaro Uribe, Marco Rubio, Pastrana. El mundo no se acuerda de lo que hizo Álvaro Uribe con el campamento de la FARC. El mundo no se acuerda de eso. Les dio el derecho a la defensa Álvaro Uribe. Aquí mismo, en Venezuela, no nos acordamos aquí de las masacres. Aquí mismo no está la masacre del Amparo. ¿Ah? No, se ve hipócrita. En Tazón. Mataron un poco de muchachos. En Yumare. En Cataura. Porque era política de Estado. Nosotros no. Nosotros no comulgamos con la muerte, no. Muerte bien lejos. Queremos que nuestros adversarios vivan bastante para que vean dentro de 50 años a un revolucionario o una revolucionaria gobernando este país. Tenemos que vivir mucho tiempo. el uso de explosivos. Esa gente, si bien una célula fue acabada y nosotros esperamos que el resto reflexiones están identificados, los vamos a seguir buscando, los vamos a seguir buscando. Ellos montan y ahora yo pido y alerto al pueblo de Venezuela contra el fascismo, contra el fascismo, de decir Juancito Pérez estuvo en la operación. Él vive en tal lado. Sin ser ni siquiera verdad. Porque que Patricia Poleo diga que yo dirigí la operación sin presentar ninguna prueba o que lo diga Orlando Urdaneta, uno sabe que eso tiene que ver con una matriz internacional. Uno está curado pero entonces dirigen los objetivos sobre personas que no tienen nada que ver y ponen en peligro a su familia y a ellos mismos por el odio. No vale. No, no, no. Lamentamos profundamente lo que ocurrió. Lamentamos la muerte de nuestros compañeros allí. Lamentamos la muerte de estas personas también. Hubiésemos preferido que hubiesen tenido el valor de entregarse y asumir su responsabilidad ante la historia. Mucho de eso, de esa decisión tuvo que ver con, yo no sé si eso cabe en lo que uno llama bullying. Si te entregas te vamos a destrozar y le llamaron chousero que era parte del régimen no sé qué y vino la presión de afuera pues. No estaban preparados para eso. No estaban preparados para eso. Nosotros tenemos, hemos vivido muchas cosas desde antes del año 92 estamos viviendo cosas. El amparo fue aquí en qué año año 80 y 89 año 89 tal cual y Cantaura en el 81 82 82 y Yumar y se acuerdan quién era el denominador común en todos esos eventos Henry López Sisco. Una política de Estado una política de Estado para exterminar esos tiempos se acabaron aquí en Venezuela. Ahora nadie puede esperar hay un artículo lo recomiendo José Roberto Tuque léanlo búsquenlo está en Misión Verdad me lo pasó Carvajalino temprano y yo lo lo retuiteé extraordinario nos da una cachetada porque hay gente entonces tiene toda la razón ¿verdad? que que siente pena porque el tipo que te iba a asesinar cayó en combate pobrecito está bien ellos manifestaron públicamente que iban a la violencia hicieron actos cometieron actos de violencia nadie decía no es que no nos acordamos del asalto a la a la al cuartel en Lagunetica o en el puesto de la guardia que llegaron disparando no nos acordamos o no se quieren acordar nosotros estamos obligados a decirlo con la verdad por delante porque no le tememos a la verdad ahora los que le duele mucho sobre todo los que están afuera en el extranjero vénganse para acá para Venezuela y demuestren que ustedes pueden nosotros no vamos a quedar aquí hoy mañana y hasta que la vida nos dé respiro aquí estaremos luchando por esta patria como dice el comandante Chávez nosotros somos pro patria ah y después pasa esto numeral numeral condena mundial ¡an terrorismo! numeral condena mundial ¡an terrorismo! pasa esto y el titular del nacional fue los colectivos seas bobo Miguel Enrique te pasas de bobo promueves las violencias de tu periódico los colectivos no estaban allí Hecker porque Hecker fue llamado por el mismo Díaz Pimentel parece que es hasta primo de él lo llamó y lo asesinó fue fue Díaz Pimentel quien asesinó a Hecker y ahora lo que sí te puedo decir es y se lo puedo decir a todas y a todos que ahí arriba en 23 de enero en Petare aquí en Guadalito hay pueblo organizado para defender la revolución tengan la certeza que es así tengan la seguridad que es así nosotros sabemos con quien nos enfrentamos nosotros sabemos con quien nos enfrentamos por aquí no no anduvo Páez ¿vale? ¿quién pudo con Páez aquí? y de aquí nos salieron un grupo de venezolanos y acompañaron a Bolívar que jamás habían visto sentido frío y acompañaron a Bolívar hasta allá y dieron la libertad a una cantidad de naciones era un ejército así apoyado con armas con pertrechos no era pura voluntad y dignidad entonces sí hay un pueblo organizado sí 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 y mil veces sí yo hablé con la mamá de Hecker para hablarle a mis cornolenses y uno llama para dar ánimo y al final ella termina dándole ánimo a uno ¿vale? de la claridad del proceso que nosotros estamos viviendo no no van a poder con este pueblo señores de la burguesía no no señores del imperialismo aquí bastante pueblo pero mucho pueblo mucho pueblo ojalá todo sea en paz ojalá cuando haya elecciones ustedes logren ponerse de acuerdo y presenten un candidato si no van eso es su problema nosotros sí vamos a ir gracias 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 Gracias.